¡Ay, ay, ay, ay! Carlos Reyes, Jorge Ramos, Julio Mendoza, arriba la chelita Ríder y Gilbert, conozco Ramos, en la mina Santa Filomena en Arequipa ¡Gosando, bailando! Lloro porque me han quitado, al hombre que tanto amaba Él se fue con mi amiga, sufro porque me ha dejado Lloro porque me han quitado, al hombre que tanto amaba Él se fue con mi amiga, sufro porque me ha dejado Yo lo conozco, yo lo conozco Son los hermanos, conozco Reyes Allí están tomando, allí están brindando Vamos, vamos, una vueltecita y otra vueltecita ¡Fernando, Pedro y Víctor en San Martín de Pantoa! ¡Eva, Eva, Eva Reyes! ¡Eva Reyes! ¡Y la destronadora de Santiago! ¡Siempre en tu corazón! Con estudio de grabación en Juan Amor y cariño tendrás, pero como el mío nunca Te dirán, te quiero, te amo, pero eso es mentira Amor y cariño tendrás, pero como el mío nunca Te dirán, te quiero, te amo, pero eso es mentira Para nuestros amigos, Everburgo Salvador Y la mina Marza en Trujillo Una botecita, así Evito Reyes Es tu reina, nuestra reina Siempre en tu corazón Para Josie Kevin Castro Reyes En Juan Cabrio Wally Productions Tu número uno